Avance capítulo 154, lunes 13 de septiembre, Julia se siente atraída por Leo mientras Carmen confiesa a Enoa que se está enamorando de Víctor. Julia sufre cuando su hiperactiva madre trata de recuperar el tiempo juntas y hacer todo tipo de actividades conjuntas, incluida una ruta completa por Segovia. Elena le ofrece su ayuda para librarse de ella, y Julia le confiesa que ha tenido una sesión con Leo, y que el psicólogo le gusta. Por su parte, Tirso le declara su amor a Olga y ella le corresponde, pero cuando deciden contárselo a Eric, éste no se lo pone fácil. Mientras, en el pasado en África, Carmen recibe el apoyo de su padre por primera vez en su enfrentamiento con Patricia, lo que la lleva a pedirle su ayuda para sacar a Víctor de prisión. Pero, Francisco no solo se niega, sino que le exige que no vuelva a pedirle nunca algo así. Después, a solas con Enoa, Carmen confiesa que está sintiendo algo muy especial por Víctor. Entretanto, Kiros logra convencer a Inés de que le haga un buen precio por sus materiales a cambio de hacerse cargo de unas reparaciones en la librería. A su vez, Inés vuelve a ver a esa muchacha pelirroja tan parecida a Alicia, y termina abordándola en la plaza. Y termina, en la plaza. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.